El personal de la división Robidurto está haciendo una serie de procedimientos durante toda la mañana prácticamente, en una finca de nuestra ciudad, en calle Canónigo Barrios, en un allanamiento que efectuó al personal de la división en cuestión, procedió a la detención de cuatro personas, las mismas fueron conducidas a dependencias policiales para ser debidamente identificadas, dos de las mismas van a quedar detenidas y puestas a disposición del juez de instrucción número 2, en este caso el doctor Mayer, con la salvedad que acá hay una particularidad, se está haciendo un allanamiento por un hecho que ocurrió hace prácticamente un par de días, acá en una panadería próxima a Churrarín y Ayacucho, donde funciona la dependencia de la dirección de investigaciones, bueno, y en esa circunstancia también se pudo corroborar que de un hecho reciente que fue ocurrido en zona del ex hospital Roballo, en nuestra ciudad, donde también una persona fue víctima de un violento arrebato, donde dos personas del sexo masculino que se conducían en el moto arrebataron una cartera a una trabajadora de dicho lugar, bueno, entonces también se encontraron en esa finca donde fue allanada, se encontraron las pertenencias de esta mujer, o sea, mientras se realizaba el procedimiento prácticamente se encontraron los hechos de un reciente arrebato. ¿En el caso del robo a la panadería estaría esclarecido el hecho? Prácticamente a nivel policial estaría esclarecido, y bueno, le vamos a aportar las pruebas necesarias, jugada de instrucción que intervienen en este hecho. ¿Y el arrebato también en una situación similar? Hemos encontrado elementos, como son la cartera y la documentación de la mujer en el interior de la finca. Prácticamente diríamos que también está aclarecido, porque el hecho que en cuestión se produjo a las 7 y media de la mañana y el personal policial ingresó a las 7 y 45, o sea, prácticamente estaban ingresando los supuestos autores a la finca con el personal policial ingresado a llenar esta morada, ¿no? ¿La damnificada trabaja en el hospital Roballo? Sí, de la guardería, he dicho, no se come. ¿Sufrió heridas? Fue violentamente asaltada, fue producto de un revolcón y lesiones. Gracias. 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 Gracias.